No, no. ¿Todo eso? No, no. ¿Quién te arregla todo eso? Yo iba a Catecismo y el cura me tocaba el culo. No. Y sí, bueno, es como que se hicieron famosos por eso también. Hereje. Hereje, hijo de puta. No crees, vas a ver. Ahora te voy a buscar a ver si crees o no. Pregunta ahí qué pasó con los que no creían. Vas a ver. Un liado.